Bueno chicos, tenemos dos escudos de dos equipos de fútbol de Sudamérica Uno de ellos es el Atlético Nacional de Colombia Y el otro es el Club Atlético Banfield de Argentina Vamos a analizar sus escudos para determinar si ellos son conformados por solo polígonos O por figuras que son tanto polígonos como no polígonos Veamos por ejemplo en la parte del Atlético Nacional, la parte superior del escudo Que es como un tipo de castillo Veamos que pasa con esa parte Podemos ver que podríamos localizar sus vértices en esa parte superior Y conformar una primera figura Vemos que está conformada por solo lados rectos La figura cerrada Y pues debido a esas características que tiene esta figura Sería un polígono Si, tenemos que esa parte superior del escudo del Atlético Nacional Sería un polígono Y realmente todo el escudo está conformado por solamente polígonos Por ejemplo, veamos este de acá Esta otra parte del escudo Que vemos que corresponde a un pentágono Bueno, sabemos que en el caso de este pentágono Sus diagonales van a estar en la parte interior Si, por lo tanto La figura azul Si, que es un pentágono Sería un pentágono convenso Si, en el caso de la parte superior del escudo Del tetradecágono Vemos que al menos Hay una diagonal Que está por fuera del polígono Por lo tanto Ese polígono de arriba Sería un polígono cóncavo Para el escudo del club atlético Banfield Vemos que también está conformado por líneas rectas En su gran mayoría En esta parte inferior Las estrellas También son polígonos Si Pero esta parte de acá Vemos que hay curvas Por lo tanto Podríamos decir que este escudo No está conformado Por solamente polígonos Entonces ya para resumir Podríamos decir Que el escudo Que no está formado Por solo polígonos Y no polígonos En este caso Para el que está solamente con polígonos El atlético nacional Y para el escudo Que no está formado Por solamente polígonos Puede ser que algunas partes Tenga polígonos Pero no en su totalidad Sería el escudo Del club atlético Banfield Bueno chicos Eso es todo